Los alumnos y alumnas de cuarto a sexto de primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria Los Llanetes han tenido hoy un día muy especial. En el centro han asistido a la ponencia del reportero gráfico Alberto Hugo Rojas, quien tras su paso por zonas de guerra como Palestina, Israel o Siria, ha narrado a los más pequeños la realidad de estos países. Es una charla-coloquio con el fotógrafo y periodista Alberto Hugo Rojas Luque, que es un periodista y fotógrafo que ha estado en Siria, viene actualmente de estar en Siria, fotografiando la realidad de los niños, de las mujeres y de la población que vive en este momento en guerra. Los niños llevan semanas trabajando sobre la situación que se vive en estos países y han decorado el centro con distintas fotografías que ha sacado este reportero por las zonas de conflicto. Los objetivos de solidaridad serían el contagiar, el descubrir cómo es la realidad de otros niños, de otros países, pues también de paso el ver la suerte que tienen ellos, de ver lo bien que tienen el derecho a la educación, como este año que también estamos dentro del foro de la infancia y estamos trabajando sus derechos, el derecho al juego, como en otros países esos derechos los niños no los tienen. Una jornada que pertenece al proyecto Paz en Construcción, que recorrerá 50 centros de todo el archipiélago canario, financiado por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.